Ok, este es un test psicológico que te va a revelar rasgos de tu personalidad. Primero, ¿qué es lo que ves en cada una de estas imágenes? Si lo primero que viste fue un cráneo, simboliza que estás estable mentalmente. Tienes una gran fuerza y preparación para los retos que vienen. Pero si lo que viste fue una mujer arrodillada y tocándose el cuello, simboliza fatiga interior. Puede que te encuentres en una situación difícil o en un periodo de confusión. Ok, si lo primero que viste fue una persona parada encima de una colina, significa que eres una persona muy analítica y responsable. Buscas ser comprometido y cumplido, pero te cuesta mucho trabajo ser empático con los demás. A veces llegas a ser muy competitivo o competitivo. Ahora, si lo que viste fue una cara en un árbol, significa que eres una persona que puede predecir sentimientos y emociones en los demás. Eres muy empático o empática, pero puede que te cueste mucho trabajo ser organizado o organizado.